Alex Kroos, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Kroos te ayudará. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Bueno. Sí, señor. ¿Cómo está usted? Bien, aquí, mira, Alex, llamando de acá de la ciudad de Stockton. Sí. Solamente para que me des una orientación. Sí, sí. Este, le pegué a la bicicleta de una señora, poquito, y la señora cayó. Ajá. ¿Verdad? Se raspó la rodilla. Entonces, pues yo, lo que, pues, fue ahí hablar con ella, decirle cómo estaba todo. Y, este, inclusive le dije que si quería ir al hospital, dijo que no, que no, que estaba bien. Pero yo, de todas maneras, le di mi número de teléfono, le di mi información. Ajá. Por si ella deseaba ir al, al hospital. Sí. Y, este, y me llamó la policía. Ok. Me llamó la policía que, este, que le di el informe de los sucesos. Entonces, pues, este, no le di informe, solamente que, como le dije que estaba trabajando. Entonces, quería saber qué pasos tengo que seguir. Bueno, primero, déjeme preguntarle. ¿Usted recibió información de ella? No. Ah, ese es el problema. Recuerden que cuando algo así pasa, tiene que intercambiar información. Intercambiar. No es suficiente dar su información. Tiene que intercambiar. La razón es porque tiene que, usted tiene que tener algo de evidencia de que usted simplemente no se corrió. ¿Me entiende? Porque, si usted se corre, le pueden presentar cargos de hit and run bajo el código vehicular de sesión 20002. Ahora, yo sé que, en lo que usted me acaba de mencionar, usted no se corrió. Usted claramente paró. Yo entiendo la verdad, pero ella puede mentir. La víctima puede mentir. So, si usted tiene un accidente de ese tipo, es bien importante no solo dar la información suya, pero también intercambiar. Que ella le dé la información a usted. ¿Me entiende? Porque, si no, usted no tiene nada de prueba de que pasó el incidente. Y lo mejor es, simplemente, si la persona quiere, se rehúsa dar su información, es mejor quedarse ahí a la escena hasta que la policía llegue. Porque, se ve que, posiblemente, le quieren presentar cargos de pegar y correr. Usted le va a tener que, honestamente, yo siempre le digo a la gente que no hable con la policía. Porque, cualquier cosa que usted haga o diga, va a ser usado contra usted en la corte. Obviamente, si ellos tienen la evidencia contra usted, la única cosa que puede hacer es, no, 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 yo me paré y yo le di la información mía a ella. Pero, el problema es que, si usted no tiene algo de evidencia, por eso es mejor, simplemente, intercambiar información. Ahora, ellos tienen un año, ellos tienen un año desde la fecha del incidente para decidir si le van a presentar cargos. El único cargo que, teoreticamente, le pueden presentar a usted es de pegar y correr o hit and run. Yo sé que no es una cosa justa, pero estas cosas pasan cuando no intercambia información y si la víctima, pues, miente. Ahora, tienen que entender que un accidente es, simplemente, un accidente. Si usted le hubiera pegado y hubieran intercambiado información, eso no es ningún delito porque estas cosas pasan todo el tiempo. Usted no está quebrando la ley haciendo eso. A este punto, lo que yo le sugiero a usted es que no hable con la policía para nada. Ellos tienen un año desde la fecha del incidente para decidir si le presentan cargos y si no le presentan cargos, pues, el estatus de limitación se expira y ya usted está libre. Mientras tanto, ¿qué hago? Nada, honestamente. Ellos tienen un año. Ellos tienen un año para hacer la decisión si le presentan los cargos o no. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800.